¿Cuánto tiempo al día pasas buscando herramientas para el SEO, para mejorar tu SEO y no las encuentras? ¿O encuentras solo herramientas de pago que son muy costosas, que valen mucho dinero? En este vídeo vamos a ver exactamente las herramientas SEO gratuitas, es decir, te voy a dar una lista de herramientas que te van a ser beneficiosas para el SEO sin tener que gastarte muchísimo dinero. Herramientas SEO totalmente gratuitas. Algunas son exclusivamente herramientas SEO gratuitas, otras son versiones gratuitas de herramientas de pago pero que te van a servir y otras que no son herramientas exclusivamente para el SEO pero que nos sirven y nos ayudan muchísimo para el SEO, así que vamos con ellas. La primera de ellas es la extensión de navegador de Chrome Keyword Surfer, es una herramienta básica que cuando nosotros la instalamos está disponible gratis en el repositorio de extensiones de Google Chrome. Cuando nosotros la descargamos básicamente vamos a configurar el idioma de nuestro idioma y el país en el que estamos, en el que queremos obtener esos datos y nos va a mostrar datos sobre las keywords. Cuando nosotros realizamos una búsqueda en Google de esa keyword nos va a mostrar en la propia caja de búsqueda el volumen medio de tráfico que tiene esa keyword y el CPC en medio. Además, en la parte derecha nos va a mostrar como un widget, como una barra lateral con muchísima más información. Nos va a mostrar información sobre otras keywords similares y relacionadas con esa palabra clave que nosotros hemos buscado y nos va a dar también sus datos de volumen para que podamos ampliar esa lista de palabras clave. Esta lista podemos exportarla en un CSV que podemos abrir luego con un Excel, con una hoja de cálculo en Google Docs y podemos utilizarla nosotros para elaborar nuestro keyword research o nuestros documentos como queramos, de forma muy sencilla. Y también muy interesante, debajo de ese resultado de otras keywords similares y su tráfico nos va a mostrar un gráfico que nos va a relacionar un poco en los nueve primeros resultados, el tráfico que tienen, las keywords que tienen indexadas, esa relación de keywords indexadas según la posición y va a hacer exactamente lo mismo con el número de palabras que tiene ese contenido que está posicionado, algo que nos puede ayudar muchísimo. La segunda de ellas es Answer the Public o pregunta al público, pregunta a la audiencia, mejor dicho. Es una herramienta también de keyword research para ampliar sobre todo nuestras palabras clave con palabras clave relacionadas, derivadas. En general, aumentar el número de palabras clave que tenemos. Y es que Answer the Public es una herramienta de pago pero con la versión gratuita nos da muchísimos datos, tan solo tenemos que introducir la keyword que queremos, la keyword principal, y seleccionar el idioma y el país en el que estamos y cuando le demos nos mostrará cientos de keywords derivadas, keywords long tails y keywords compuestas con otras palabras. Además nos hará comparaciones, con lo cual es una herramienta muy potente que nos va a dar muchísimas keywords, va a aumentar a multiplicar el tamaño de nuestro keyword research con palabras clave muy interesantes, sobre todo muy interesante para eso, para tener palabras keywords derivadas, keywords long tail, de cola larga, es decir, palabras clave más largas que la keyword principal con las que podemos competir más fácilmente contra una competencia más densa. La tercera de ellas y es una básica y fundamental que casi seguro que la conoces pero si no la conoces es Search Console, que es una herramienta indispensable del SEO, te dejo por ahí arriba un vídeo si no la conoces en el que la puedes conocer más, no le voy a dejar más tiempo en este vídeo ya que hay un vídeo entero para que la conozcas. La cuarta de ellas es Screaming Frog, que no es una herramienta gratuita, como antes decíamos, es una herramienta de pago, pero bueno, para webs pequeñas, para competidores pequeños, te puede servir la versión gratuita ya que te deja hacer todas las funciones pero con una limitación de URLs analizadas. Es un crawler que es una herramienta indispensable también en el SEO, analiza nuestra web o la web que queramos y básicamente la escanea y podemos ver la estructura de H que tenemos, las metadescripciones, los metatítulos, ver el enlazado interno y detectar errores o aspectos que podemos mejorar. Básicamente más enfocados en el SEO técnico. Además de poder hacer otras cosas, como extraer enlaces de otras webs, es una herramienta muy potente y que nos da muchísimas opciones sobre la que puedes investigar. Como te decía, te deja todas las funciones gratuitas, aunque está limitada a 500 enlaces, por lo tanto, es una opción si tienes una web pequeña y buscas para analizar webs pequeñas, pues te puede valer perfectamente. Otra de las herramientas que nos sirven de mucho es GTmetrics. Hay muchas como PageSpeed Insights para analizar la velocidad de carga de nuestra web. GTmetrics es una de las que debes utilizar para comprobarlas, además de PageSpeed Insights. La velocidad de carga es fundamental en una web para el SEO. Esto Google y los buscadores ya lo tienen muchísimo en cuenta. Ya no se trata solo de la experiencia de usuario, sino que también afecta al posicionamiento web. Como decíamos, no es una herramienta exclusivamente SEO, pero que nos sirve de mucha ayuda para el SEO y es totalmente gratuita. Index Kings es otra de las herramientas que no os vale para el SEO. Seguro que haces backlinks y luego tienes el problema de que no se indexan, Google no las encuentra, no te aparecen en la Search Console. Pues bueno, Index Kings lo que busca fundamentalmente es ayudarte a principalmente indexar esos enlaces. No es quizás tan efectiva como otras de pago, pero puede ser un complemento y una ayuda para poder indexar rápidamente o de forma más rápida esos enlaces, esos backlinks que realizas a tu web. Tan solo tienes que ir a la parte de indexación, meter una URL por línea y darle a indexar. Te preguntarás si son URLs complejas, es decir, si no van a la home, sino a contenidos internos dentro de tu web. Y tan solo tendrás que darle a iniciar e ir haciendo ping desde una lista de webs muy grande que tiene para que te marquen señales a Google, que Google o cualquier buscador se pase por esa web, ese contenido en el que tú has realizado el backlink y lo indexe de forma más rápida. Otra herramienta muy buena es Rich Results Test. Esta es una herramienta de Google. En un vídeo que te pongo por ahí arriba hablamos sobre los Rich Snippets, los Snippets enriquecidos, los fragmentos enriquecidos, cómo mejoran increíblemente tu posicionamiento, tu CTR. Te ayuda muchísimo al SEO. Pues bien, cuando metemos todos estos formatos enriquecidos, hay plugins que nos lo hacen, pero otras veces lo hacemos de forma más manual. Rich Results Test lo que hace es que nosotros pegamos el enlace de nuestro contenido y nos analizan los fragmentos enriquecidos que tenemos, si están todos correctos. Podemos ver qué está correcto y qué no, para ver qué está fallando en ese código que hemos metido para tener Rich Snippets, para tener formatos enriquecidos. Esto nos sirve de gran ayuda, principalmente eso, cuando hacemos de forma más manual la inserción de ese código. Y vamos a hablar, por supuesto, de un plugin SEO para WordPress, ya que muchos lo usáis. Ahí arriba también os dejo un vídeo muy interesante sobre los plugins indispensables para WordPress, algunos de ellos, que son muchos. Pero un plugin SEO es indispensable y tenéis muchísimos, Youse by SEO. Yo lo que recomiendo actualmente es Rank Math SEO. Lo están haciendo tremendamente bien, han crecido mucho y la cantidad de funciones que tenéis de forma gratuita son increíbles. Permite, como otros muchos plugins, hacer un análisis de tu web del SEO, medir la legibilidad, los enlaces, darte indicaciones de SEO, pero también realizar sitemaps. Puedes también comprobar o marcar como no-index, index con distintas etiquetas cada uno de los contenidos. Puedes incluso hacer redirecciones, 301 redirecciones para cuando borras contenido, cuando cambias URLs. Todas herramientas que antes, con otros plugins, necesitabas plugins adicionales. Rank Math SEO, de forma muy sencilla, te lo ofrece todo muy fácil y gratuitamente en el mismo plugin. Por eso es uno de los recomendados, ahora mismo una de las mejores opciones. Y hablemos de contenido duplicado. Una herramienta gratuita para analizar el contenido duplicado es Sideliner. Contenido duplicado, como sabemos, es ciertamente peligroso para el SEO. Nos puede penalizar, nos puede venir peor tener contenido duplicado, especialmente si es contenido duplicado externo. Y Sideliner es una herramienta que nos deja escanear nuestra web. Escanea nuestra web y nos dice si hay contenido duplicado, qué porcentaje de contenido duplicado hay y en qué URLs se encuentra. Por lo tanto, puede ser una herramienta fundamental, gratuita, para encontrar contenido duplicado. Pero ojo, Sideliner no se queda ahí. Escanea nuestra web y nos ofrece muchos más datos sobre el contenido que hay en nuestra web, sobre los enlaces rotos, cuáles son esos enlaces, qué páginas tienen contenido único, pero también otros datos muy valiosos, como el peso medio de cada página, la velocidad media de carga de cada página, el porcentaje entre contenido y código y otros datos que nos pueden ser de gran ayuda para el SEO y además nos dejan descargarlos en un documento, un PDF, para tener un informe de todos estos datos. Y por último, vamos a hablar de keyword.io, que es otra herramienta de Keyword Resets para aumentar nuestras keywords, especialmente keywords palabras clave de cola larga, esas long tails. Es muy sencillo, introducimos el país en el que queremos buscar esas keywords, el idioma, introducimos la keyword principal y le damos a buscar. También tenemos diferentes pestañas en las que tenemos muchos buscadores, no solo Google, desde Bing, YouTube, incluso Amazon y podemos buscar generar palabras clave long tail específicas para esos buscadores. Una vez que le damos a generar, nos aparecerá una lista con long tails, palabras clave long tails, que podemos pasar a nuestra lista, a la lista de las que seleccionamos y exportárnoslas en un CSV o en otros formatos. Por lo tanto, es una herramienta esencial para el Keyword Research y para generar más palabras clave long tail. Aquí termina este vídeo, pero visita el enlace que te voy a dejar en el comentario destacado y en la descripción porque es un enlace al artículo en el que está este vídeo donde hay muchas más herramientas SEO gratuitas y además es un artículo que va a estar continuamente creciendo, por lo tanto, poco a poco se irá convirtiendo en una lista más grande, aunque ya aquí te hayamos dado unas. En ese enlace vas a tener muchas más. Y además, por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube porque voy a ir subiendo más contenidos con otras herramientas SEO gratuitas. No olvides seguirme en las redes sociales porque te dejo un vídeo muy interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!